Ya está aquí el se avecina cambios para el mes de septiembre y ya nos confirman los personajes que estábamos esperando. Familia, se me van a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que nos trae Konami para este mes. Aunque ya sabemos que la copa que hace se va a comer una mitad del mes. Pero de todas maneras, al ser el mes de septiembre esperamos muchas buenas cosas. Empezando por dos nuevos personajes. Vamos a ver. El primer evento es Obten un nuevo duelista legendario. Justamente. Esta es su oportunidad para desbloquear a ciertos personajes. Es la primera vez que nos dicen en plural. Así que sí, se confirma que son múltiples, como estábamos esperando. Y dice que avancemos por el evento para conseguir la nueva carta UR, Lirilus, Golondrina Zafiro Y la nueva carta UR también. Campanas de viento bruja. Dos arquetipos diferentes. Los dos arquetipos de los personajes que se han filtrado antes. Lulu y Rin. Básicamente esto arregla el hecho de que el mes de agosto no tuvimos personaje. Ya que estos oficialmente son para el mes de agosto. Nada más que los movieron ligeramente. Uno por tiempos y dos para que las cartas nuevas de la nueva caja. Que me imagino que llegará con estas dos. Todavía no sean tan sonadas para las finales del campeonato mundial. Para que no sintamos que es tanta diferencia entre un meta y otro. Entonces, estos eventos deberían estar empezando el día 2 de septiembre. Me imagino que serían deslocable por ahí del día 3 en la noche o el 4 por la noche. Y entonces esperaría que ese mismo día por la tarde. Que si ya sea el día 4 o el día 5. Estuviera saliendo una nueva caja. Tal vez esperen hasta el día 6 por la tarde noche. Para que sea lo más pegado posible a las finales del mundial. Y no sea tan sonada la caja como dije. Pero bueno, vamos a ver las cartas. Son dos URs. Como dije, como son dos personajes. Pues me imagino que tienen su propio set de URs y SRs. La pregunta es, ¿cómo nos lo darán? Me imagino que no será un evento de farmeo. Porque si no sería muy tedioso farmear dos a la vez. Así que tal vez sea un camino de duelista o algo así. Aunque normalmente para caminos de duelistas también lo mencionan tal cual. Pero bueno, ya veremos. Vale, vemos la Golondrina Zafiro UR. Si controlamos un monstruo bestialada. Podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Esta carta así como un monstruo bestialada de nivel 1. Nos permite invocar a dos. Vale, son dos invocaciones. Y es muy buena. Pero ya tendríamos tres monstruos. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. Un monstruo exit de viento. Que fue invocado usando esta carta en el campo. Como material gana este efecto. Si es invocado por exit. Puedes seleccionar un monstruo Lirulusk en tu cementerio. Acóplalo a esta carta como material. Uh, entonces si usas los tres materiales. Aparte lo vas a acoplar a otro. Tendría cuatro materiales. Y depende de los materiales. Ya con eso aceleras un montón en el proceso de acoplar. Así que sí, muy buena para el arquetipo me imagino. Y la otra es una carta de magia. Campanadas de viento bruja. Selecciona un monstruo viento bruja que controles. Invoca de modo especial desde el deck. Un monstruo viento bruja con un nombre diferente en posición de defensa. No niega el efecto, eh. Así que muy buena. Solo puedes activar una de estas por turno. El turno en que activas esta carta no puedes invocar monstruos de modo especial. Excepto de bien. Vale, nada mal las dos cartas, eh. Iba a ser muy bueno farmear. Pero sí, ya imaginábamos que iban a llegar estos dos personajes. Debido a las filtraciones. Y debido a que también se venía una carta de viento. Muy cerca del principio de septiembre. Así que imaginábamos que iba a ser el primer evento de septiembre. Luego tenemos la campaña de predicción del campeón de la WCS. Que es lo que nos hacía falta del... ¿Cómo se llama? De la otra campaña de celebración de las finales. Entonces sí, aparte de las alrededor de 800 gemas que vamos a tener por acá. También vamos a tener la posibilidad de ganar más gemas todavía. No está mal. Investigaciones de misiones de Duel Links. Trabaja con otros jugadores para completar misiones. Y obtener SR Hojas de Viento Divino. Es una carta de Rush. Que según ya teníamos antes. Así que no la vamos a ver. La pueden buscar dentro del juego. Y ahí les va a aparecer. Luego tenemos las finales del campeonato mundial. El día 7 y 8 de septiembre. Ya está planificado. Lo malo es que todavía no salen los horarios exactamente. Pero bueno, ya saben que vamos a estar en directo. Así que suscríbanse. Y aquí tienen el botón de la campanita. Para que veamos estas finales. También porque estamos esperando que aquí se revele algo. Vale. Luego tenemos el anuncio de la Copa KC. Que ya esperábamos que también saliera. Empezando el día 12 de septiembre. Hasta el día 22. Igual ya estaba anunciada antes. Son un montón de gemas. Lo malo es que se consume la mitad de nuestro mes. Pero bueno. Luego tenemos Bingo de Misiones. Con la Cortina de Bloqueo. Igual una carta de magia que ya teníamos antes. Esta sí es de Speed Duel. Si quieren verla. También búsquenla dentro del juego. Luego tenemos a finales de septiembre. Desbandada de Oleada de Duelos. Enfrénate a las oleadas con diferentes personajes. Y ganad todas las rondas. Vénsela en un duelo. Y consigue una carta nueva como recompensa. Me imagino que vénsela es porque es la guía de turista. Pero bueno. Es un evento que ya hemos tenido antes. Va. Luego tenemos la cápsula de duelos. Conseguimos más gemitas. Más recompensas. Luego tenemos que un turista legendario portal. Estará siempre disponible. Que es Asana. Personaje de Rush. Y que a partir de aquí. Ya empiezan a dar las oleadas. En lugar de misiones permanentes. Ya estarán dentro del cambio a cartas. Ojito. Muy bien. Y luego tenemos principios de octubre. Se acerca una gran actualización. A principios de octubre tendremos una gran actualización de Yu-Gi-Oh! Duel Links. No te la pierdas. Justamente el mensaje que esperábamos. Nada más que en lugar de que fuera septiembre. Es en octubre. Algo que había hablado en directo. Ya que justamente cuando termina la Copa KC. Es un domingo. Y entonces. El nuevo mundo tenía que salir justo después de la Copa KC. Que sería 23 o 24. O que hubiera un evento de relleno. Una semana. Para que terminara el día por ahí del 30. Y ya con eso. El día primero. Pudiéramos tener la gran actualización. Entonces sí. Me imagino que va a ser por ahí del día primero. Ojito. Aunque el evento anterior. El de desbandada de duelos. Se acabe el día 29 por la noche. De todas maneras. El día primero sería esta gran actualización. ¿Por qué? Porque hasta la fecha. Siempre ha habido un día. En donde no hay absolutamente nada dentro del juego. No hay ningún evento. Pues. Pero bueno. Lo que les había mencionado antes. Las noticias no nos confirman. Qué nuevo mundo va a ser. Esto es algo normal. Ya lo habíamos visto el año pasado. Y años pasados también. Así que no nos sorprende. Lo que sí es. Esto nada más era una confirmación. De la fecha de llegada. Del nuevo mundo. Pero ahorita como no tenemos. Ninguna filtración ni nada. Pues inferimos que no va a ser un nuevo mundo. Sino una gran actualización. Tal cual dice aquí. Lo que sí es como dije. Espero yo. Que para las finales del mundial. Nos estén dando. Nuestro primer teaser. De qué es lo que se viene. Para esta gran actualización. Que nos den un poco de emoción. Para la gran actualización. Y también normalmente. A finales de septiembre. A mediados finales de septiembre. Más o menos como por aquí. Deberíamos de estar teniendo. Un directo. De Konami. Hablando acerca de todo esto nuevo. Según yo. Es en el Tokyo Game Show. El TGS. Pero ya veremos. Si sí lo hacen este año. Para Yu-Gi-Oh. O simplemente. Es la noticia. En el campeonato mundial. Y ya. Vamos a ver qué tal. Pero sí. Entonces. Como habíamos predicho antes. Septiembre va a ser un mes. Con prácticamente. Seis personajes. Dos personajes por aquí. Y cuatro personajes. Bueno. Lo más probable es que sean cuatro personajes. Para la gran actualización. Eso es lo que estoy esperando. No importa que no haya nuevo mundo. Si estoy esperando varios personajes. Y como en Speed. Ya están dando dos. Me imagino. Que. La teoría de que. La actualización sea para Rushdu. Va agarrando. Más fuerza. Pero bueno familia. Díganme ustedes. Qué opinan. En los comentarios. Qué creen que nos dé Konami. Pues aparte la verdad. Es que estoy feliz. Que sí. Ya al fin. Están dando varios personajes a la vez. Especialmente cuando son personajes. Que no son tan importantes. Digo. Comparándolos con otros. Las dos chicas brazaletes. Que hacían falta. Eran las dos chicas. Menos importantes. Ya que nada más. Tienen muy poquitos duelos. Pero bueno. Ya lo estaré leyendo en los comentarios. Por parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería. Si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo al canal. Nada más con eso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.